hola a todos y todas los que les guste crochet bienvenidos a este su canal usan crochet en vídeos anteriores teníamos esta puntada tapetillo en forma de triángulo después le esté una pues alguien que nos visita en el canal una amiguita este pidió que si la podíamos hacer cuadrada y yo pues lo intenté pero me salió rectangular y yo dije no pues cuadrada no se puede pero pues ya hubo quien me dijo que si se puede y aquí está la puntada tapetillo en cuadrado así que pongamos manos a la obra y veamos cómo se hace esto aquí estoy utilizando un gancho del 3.5 pero grueso y lo grueso ya saben que aquí siempre trato de utilizar claro color claro este y todo en en grueso cito porque de esta manera pues este podemos apreciar mejor en cámara lo que estamos haciendo y sobre todo porque mi cámara de repente ya no quiere enfocar bien bueno qué vamos a hacer pues una cadeneta de 6 llevamos 2 3 4 5 y 6 ahí están nuestras 6 cerramos el círculo y hacemos 12 medios puntos 1 2 3 4 5 6 y así hasta completar 12 aquí hemos aprovechado para ir escondiendo esta hebra y cerramos y cerramos con un punto deslizado ahora no quiere según lo echamos aquí está tenemos aquí entonces ahora hacemos 1 2 3 a mí me queda bien poniéndole 3 cadenas si a ustedes les queda bien poniéndole 4 adelante háganlo con 4 cargamos dos veces en el siguiente punto hacemos un punto alto doble lo cual lo cual significa que sacamos 4 veces 3 veces perdón 1 2 3 veces sacamos de doble bueno aquí ahora hacemos 1 2 3 y nuevamente yo le hago 3 porque a mí es como me acomoda pero si a ustedes les acomoda con 4 háganlo con 4 y tenemos el primer como tipo pétalo el que tendríamos en nuestro primer círculo este poder decirlo así y al volvemos a hacer una 2 3 yo hago 3 y sacamos de 2 en dos en dos en tres ocasiones cargamos dos veces y sacamos de dos en dos en tres ocasiones hacemos 1 2 3 si a ustedes les acomoda 4 hagan 4 y otra vez 1 2 3 y así hasta conseguir que tengamos 4 ya lo tenemos aquí nos han salido 4 así como para arriba y el tapetillo normalmente va acostadito bueno este es porque va cuadrado bueno aquí en este nos vamos a subir con punto deslizado hacemos unos 3 puntos deslizados hasta llegar a la punta y de una vez este que comentamos este al nosotros al regresarnos en punto deslizado va a quedar un poquito más grueso que todos los demás pero este va a ser nuestra seña cuando terminemos hay perdón cuando terminemos una vuelta aquí porque va a ir haciendo vueltas entonces aquí nuevamente hacemos 1 2 3 cargamos dos veces nos vamos al siguiente punto inmediato y sacamos tres veces de dos en dos y aquí creo que ya me equivoqué si efectivamente me comí un hoyito que no tenía que comerme cargamos dos veces en el inmediato sacamos tres veces de dos en dos volvemos a cargar dos veces sacamos ya vieron ya se me acabó el hilo perdón y hacemos 1 2 3 y y lo hacemos esas tres al aire y las clavamos aquí con un punto deslizado si vieron donde mero en la puntita del y aquí nuevamente 1 2 3 vamos a trabajar sobre este lado cargamos dos veces sacamos tres veces de dos en dos y en esta que es la que va por decirlo así acostada las que van acostadas terminamos las cuatro se fijan aquí si se solamente aquí tres aquí normales puntos altos dobles normales y nos agarramos de aquí de la mera punta ahí está y así debe de quedar ahorita 1 2 3 nuevamente cargamos dos veces cargamos dos veces y sacamos y aquí esto cargamos dos veces y sacamos y aquí estos que van así como que encima 1 2 3 los que no van acostados esos van con esa cadena para poder pasarnos hacia acá y aquí otra vez 1 2 3 este va acostado por lo pronto hacemos nuestras tres cadenitas se me está yendo bueno déjenme ponerle pausa a ver ya según yo ya saqué suficiente hilo para no estar interrumpiendo si aquí como es el que va acostado hacemos el último también así si y tiene que quedar de esta manera pegando aquí con este y aquí hacemos un punto deslizado y ahora este es el que va sobre se va un poquito diferente un poquito y aquí va y aquí 1 2 3 y este va aquí me vieron en nuestra primera vuelta queda uno aquí uno aquí acostado uno aquí y otro aquí ok aquí estamos terminando nuestra vuelta como nos damos cuenta bueno porque este que es con el que subimos está un poquito más grueso por ejemplo este si lo tocamos más delgado se siente y este más grueso bueno aquí como estamos cerrando vamos a buscar este punto y cerramos con un punto deslizado nuestra segunda vuelta en nuestra segunda vuelta bueno la primera ya vieron que quedaban con este solamente estos picos por decirlo así estos picos por decirlo así estos como una cruz a la segunda vuelta quedan todavía esos picos que siempre tienen que quedar siempre 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 y aquí van unos acostados y aquí van unos acostados en nuestra tercera vuelta en este ya tenemos dos huecos tienen ahí que quedarnos dos acostados y siempre los cuatro que van a este paraditos bueno aquí nuevamente nos vamos con punto deslizado ahí es donde queda más grueso pero es lo que nos ayuda a saber que hemos terminado que hemos terminado nuestra vuelta y ya estamos en la punta no por decirlo así 1 2 3 cargamos dos veces sacamos de dos en dos en tres ocasiones y la técnica es exactamente la misma aquí en estos que es nuestra la cruz por decirlo así en esa va 1 2 3 bueno yo le pongo tres recordando siempre 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 yo pongo tres pero si a ustedes les acomoda con cuatro ya y hacemos esas tres cadenas para pasarnos a este lado hacia abajo ya que hacemos una 2 3 cargamos dos veces y la misma volvemos a sacar pero aquí ya nos tienen que quedar en los costados dos dos este acostaditas que es así como va la puntada tapetillo ahora sí que las esquinas pues nada más es para formar el cuadro pero la puntada tapetillo pues se tiene que ver porque pues es la intención no es lo que andábamos buscando según yo ya le había sacado bastante hilo esto y resulta que no y aquí todavía aquí pero la puntada tapetillo pues se tiene que ver porque pues es la intención no es lo que andábamos buscando aquí y aquí todavía aquí y aquí todavía aquí ya vieron aquí hasta se ve como que en pareja pero aquí 1 2 3 y volvemos a lo mismo hacer nuestra punta que es la que nos va a marcar las esquinas 1 2 3 cadenas al aire y nos pasamos hacia abajo si para poder empezar aquí y aquí ustedes ya podrán ver que ya tenemos dos que se están formando la figura del tapetillo y esto ustedes lo pueden hacer tan grande por ejemplo nuestra amiguita que en alguna ocasión me preguntó cómo se podría hacer y demás y que yo pues este lo único que pude hacerle fue un rectángulo este ella lo quería cuadrado porque quería una cobijita para bebé entonces pues este entonces pues este aquí está digo tarde pero llegó me lo compartieron lo comparto con ustedes y pues también ustedes compartan lo con con quien consideren que le puede ser de utilidad si alguien va a tener un bebé o quieren regalarle una cobijita a alguien pues y mérito ya tenemos nueva puntada para hacerla y me gusta con este hilo me está gustando es especial para bebé porque queda bien pachoncito agradable al tacto y así aquí como es el que va acostado aquí si hacemos hasta cerrar con normal y nos vamos para acá y cerramos aquí dos aquí dos uno dos y tres y así nos vamos hasta aquí uno dos tres aquí y en esta nos va a tocar aquí como son tres es uno dos tres son tres tapetillos vean que uno lo vamos a hacer como el tapetillo normal sobre esto lo juntamos aquí y vamos a trabajar sobre las puntas sobre la cabecita vamos a decir pero también aquí cargamos doble y aquí si terminamos aquí no hacemos cadena hacia abajo ahí está volvemos a cerrar y nuevamente nos toca trabajar sobre la cabeza casi casi en la primera solamente es que la primera es la que la única que podríamos decir que la trabajamos como normalmente se trabaja el tapetillo y aquí está y cerramos ya se fijaron y aquí ya nos queda uno dos tres para que después entre uno dos tres cuatro entonces solamente en el primero es que lo hacemos como quien dice normal los después ya los trabajamos encima pero lo importante aquí es que si podemos trabajarlo en cuadrado el caso es que se vea que es tapetillo cuadrado a lo mejor no se trabaja como el tapetillo rectangular o el triangular pero nos queda tapetillo y nos queda cuadrado y ahí está ya vieron aquí ahora ya tenemos tres acostados pues que bueno que si pudimos aunque sea tarde pero aquí estuvimos gracias a quien nos han compartido que estén muy bien bye 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 bye